Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal que se dedica a traerte noticias de Puerto Rico y algunas veces del mundo. Me puedes conseguir como Papelones Boricuas en todas las redes sociales y en Patreon.com como Papelones Boricuas, donde estaré publicando noticias que no puedo aquí en YouTube. Así que si te gusta este video, como siempre te digo, compártelo con familiares y amigos. Si te gusta, vamos a la noticia. Señoras y señores, hacía tiempo Tomás Rivera Chat no hacía ningún movimiento. Pero hoy Tomás Rivera Chat le cae encima en un tuit a nada más y nada menos que a uno de los boys del chat, a Ramón Rosario. Sí, Tomás Rivera Chat publicó esta tarde unas expresiones en las que mostró, en la que se mostró molesto con el secretario de Asuntos Públicos de Ricardo Rosselló, Ramón Rosario. Esto por criticar las negociaciones del acuerdo entre el gobierno y los camioneros para ponerle fin a la asamblea permanente que mantenía paralizados los trabajos de distribución de carga en la isla. Aquí está. Buenas tardes, Puerto Rico. El licenciado Ramón Rosario Cortés ha dicho perdonen para luego alegar que se envió un mensaje equivocado al negociar, entre comillas, con los camioneros el fin del paro. Habló que eso promueve la anarquía. Ramón, de verdad hay que perdonarte. No por la crítica a la negociación que resolvió un problema. Hay que perdonarte por el chat donde te escondías para enviar mensajes precisamente equivocados, peyorativos y bochornosos. Además de negociar otras cosas, adular y traer que el gobierno era una monarquía. Ya ustedes no cogen a nadie, o sea que ustedes no cogen a nadie de, como decía en el chat, depende, ya ustedes saben. Así que, ¿qué opinas sobre esto que dijo Tommy a Ramón Rosario? ¿Está usted de acuerdo con estas palabras? Déjenmelo en los comentarios porque ustedes son jueces y jurados de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye. Bye.